Violeta Violeta, buscando amor, se te fue la vida y nunca pudiste ver tu llama encendida y aunque la primavera nació contigo tampoco pudiste ver tu jardín florido Violeta, el amor profundo que tú soñaste en este mundo mezquino no lo encontraste por eso fuiste volcando tus emociones en las estrofas ardientes de tus canciones en un verano de fuego emprendiste el vuelo dejando acá tus tristezas y tus desvelos con la riqueza de tu alma compraste el cielo y allá seguirás amando a los cuatro vientos Violeta, sembrando amor, fuiste por la vida y en cada surco dejaste tu huella herida de cada semilla fértil que tú sembraste hoy florece el mundo entero de tu cordaje Violeta, sé que ahora tienes tu primavera con tus jardines floridos tu enredadera con el amor de tu pueblo que no te olvida porque le enseñaste a dar gracias a la vida en un verano de fuego emprendiste el vuelo y allá seguirás amando a los cuatro vientos con la riqueza de tu alma compraste el cielo y allá seguirás amando a los cuatro vientos 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 y allá seguirás amando a los cuatro vientos